Muy buenos días a todos, soy Kevin RedCordoba y vamos a continuar con Pokémon Hair Gold Super Random. Justo aquí donde nos quedamos. A ver qué nos toca. Oh, un poquito lento. Dos Gold. Bueno, vamos Gata. A ver. Vamos a capturarlo. El Zoro tiene... ...un ataque interesante. Bien, 4-0. No flinch. Oh, un poquito de lag. De acuerdo. Qué mala suerte para que no toquen Pokémon. Entre tres turnos. Este es el tercero. No, no, rápido, rápido. Muy bien. Vamos, vamos, no me falles. Bien. De acuerdo. No, sí está bien. Bueno, qué ataques tiene, por cierto. No. Ok, tipo fantasma puro. Cuento mortal y veneno X solamente. Bueno. Mira, el encanto. Ok, ok, ok. Vamos, vamos, rápido. Creo que hay un poco de lag. Ok, ok. Ah, un laggado. Aunque me han dado más laggado. Vamos a capturarlo. Muy bien. ¿Vimos? Ah, podía hacer otra cosa. ¿Cuánto me quedan? Tres más. Ay, qué mala suerte. Bueno, la última. Si no, mala suerte. Listo. Uf, qué suerte. Tierra volador. Ok, me lo quedan. Sí, sí. A este lo vamos a poner como el mío, que tengo en 3D. Si es que logra evolucionar. Lion. De acuerdo, salimos. Es otro Pokémon. Gracias. Vamos. No sé por qué dentro del lagg, pero qué raro. Ay, que no es el Wynat. No, ese no me gusta. Ok, acá ya estuve. Salimos, salimos, salimos. No, por aquí, ¿verdad? Ok. ¿Es el joven Chano? Ah, no, este es el joven Bum. Wynat. No me fees. Se muera. Muy bien, no lo falla. Casi, casi. Bien, fallaste. Bien, nivel 6, correcto. Nivel 7, ok. Me alegro. Ok, ok, está mal. No, verdad. Ok, ¿y tú? ¿También quieres luchar? Ok. Ok. No hay nada. ¿Y tú? ¿La primera vez que sacas un legendario? Ok, ok. Vamos, haitito, no lo falles. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. No, 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 no. No son malos. Uff. Uff, que besa de hierro y lo matas. No lo bueno es que los legendarios. Los legendarios en nivel bajo no son tan poderosos. Ok, su alow. Su alow. Ok, tú tenías... No, y el glider... No, y el glider... No, el glider, perdón. No, no importa. Colmillo. No. Pero ese colmillo me lo mataron en el primero, ¿no? Uy, 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 uy. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien mal. Bien mal. Bien, bien, bien mal. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien cárspelas en el segundo. Con tu experiencia. Seulimos, seulimos. Uy. ¡Gracias! Ya, ahora sí. No sé lo que había pasado, pero no quiero pelear. Creo que sí, debo poner la poción porque si no me matan... Mi gatita, no quiero regresar desde atrás. Un Tolletick. En esta época, en esta época sí. La Guardato X era más poderosa que desde la sexta generación tipo Hada. No me sirve mucho esto. Perfecto. Justo lo que quería. No, 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 no. No, no... Hei que no, 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 no... Nada, nada. a ver, de nuevo Sheldon un poquito se daña la cabeza de hierro golpe, ok no me envenenas, no me envenenas, ok, no me envenenas ok, continuamos el camino, que quieres mamá a ver, me guardan en dinero, como quieras igual a los entrenados Pokémon los pagan mucho a ver, que me sale aquí Garbana, no, no me gusta eso seguimos, seguimos Uy Zigzagoon no, no, estoy mucho peor que hay acá una bahía, ok por aquí se fue ok, hay algo para salir, eso creo que era para entrenar los naves no me acuerdo bien yo creo que sí a ver ¿un otro cazabichos? ah, me saco otro legendario ok, slowpok no uy miren, miren, me sirvió me sirvió es mucho ah, yo creo que seguimos con la gata al final la gata será el más poderoso debe seguirlo, si le afecta muere muerta Hitmonchan no no ese es peleador, así que si me hace daño yo creo que con dos corp ok me avalancha no no lo trozas no lo trozas no me mata patrueno pero que fuerte pega y que poquito pega el mío no ok menos malos fallos gracias ok lion Zipkun nos quedamos no creo que sea un problema que no toques uy casi que subes el 5 ok ay ¿tú también quieres mi número? no me acuerdo no tomes mi número no me llames no tuve contestado era por aquí ¿verdad? hola Laira una cámara de lucha para guardar las batallas ok se servía mucho en el tiempo donde no existen tanto las capturadoras ciudad malva ok aquí era el primer gimnasio sí sí con Faulkner vamos bien ok 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 supongo que sí supongo que sí supongo que sí ay no no me vas a dejar ir ay tengo que ir hasta la torre ay en castellano se llama Pegaso no no lo sabía no lo sabía siempre lo he conocido como Faulkner ay yo creo que cambiamos sí cambiamos nos arriba quieren pelear ¿no? un ronfin es fantasmita al lado ok creo que tú quieres pelear a ver a ver veamos dratini ok dratini no me afecta no me afecta no me afecta agarre ok bien si me gustan son floras si también nos quedamos porque el veneno le afecta igual ese es un archivola ok perfecto nivel 5 sube ok gion aquí entra su ay que lastimosos que se salga la molina ok que fácil restricción bueno menos he tenido dos ataques pokemon a ver interesante sí 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 de todo no me afecta creo que cambiamos por 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 el rayon ok el mérito traigo uy no lo matas ay fue crítico ay se me escapó eso no tiene una pokebola genial le voy a regresar de por más debí comprar más debí comprar más ok hay algo una mejora ay ok ok juff le voy a regresar de por el ocareco palos hay ok psicocorte no se me afecta no se me afecta no se me afecta ahora cambiamos por rayeta caramelo uy menos mal esto sí te afecta ok ok ni el 10 pachirizo 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 no hay pachirizo eléctrico así que no le va a afectar mucho lo que le pero le hemos bien no lo fallas gracias uy no vi mal yente ah pero ni el 2 qué es esto muy bien es más con camisa y otro tomás tengo que preocuparse de un legendario una bahía de tomate otro calvo que quiere luchar ok Gengar fantasma contra fantasma eh sí no sé qué es esto bola niebla bueno si le afecta no hay problema no nada más no cambia el tipo ¿se imagina si cambiara el tipo? reysteel uy este hay un military normal no 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 magnitud claro magnitud copia creo que si no lo usa no me sirve mucho ok pichu ay lion restricción ay espero que tú le bajes más bueno le bajan más no me mereces no me mereces estamos por venciarte bien 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 correcto vaya pomaro uy perrón hui lava hui lava creo que había que curarla ok ah ay perdón ¿se desapareció? ¿qué? ah oh oh me parece que es giratina ay no se me hace por no leerlo ok la gatita aquí toma genial toma eso fue casi un terremoto yo creo que lo curamos ¿no? porque si no no lo vamos a curar nada pero no lo vamos a curar nada ¿sabía? ok ok a ok madú no no estoy muy mal ay qué sabe es que yo voy a pagar uy ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ok, ¿ya también quieres luchar? ¿Ibysol? Ok No lo falla Feebas Si, es de él, pero... Y si tiene buenos ataques Ok Cabezas hacen Ok, una más, la voy a matar Cabezas hacen, no retrocedas Bien, a retroceder Uff, nivel 7 Así me gusta Glyon Ay, no me digas que tú quieres luchar No, si quieres luchar Voy a perder y voy a tener que reiniciar Vamos, vamos Ah, ya, menos mal Espérate que hay algo Espérate que hay algo Conmigo, oh, perfecto, eso es para evolucionar aquí el Ice Core Ok, ah, no, tú también No te preocupes, no hay problema No, no te preocupes, no hay problema A ver, legendarias Kangaskhan Es terrible esta Uy, 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 que choco Bebe hojas Ok, golpe crítico Nadie Nebre Ok Ok Uff, por qué si eso Menosgándalos fallo Nivel 3, esa gatita ¿Y tú también vas a sacar tu gatita? Vamos a sacar a mi glion Tiene buena defensa No, no, no Bien, bien, bien Bien, bien, bien Si me gusta, si me gusta Se copió todo Se copió el rayo y no puede hacerme Uy Se subió su defensa, no Se subió su defensa Bien, bien paralizado Bien paralizado Bien, uff Metiendo la presión, si Si se le puede ganar Bien, bien, bien Si me agrada Me agotar todo lo que tú quieres Shellder Uff Uff ¿Qué es si me ataques? Bueno, espero que recuperemos vida con esto Ay No me vas a dejar otra decisión Y no te voy a fallar todos los ataques ¿Verdad? No, ya muerta Bien, si funciona Un poco más Un poco más Por favor, no te falles Muerzo palo no me afecta Porque soy volador Ya bien, por fin Entonces me quedo sin los puntos de ataque Nivel 10 Perfecto Justamente para el final Ya no tengo que buscar mi lucario Gracias por el destello Pero no me sirve Siempre me pasé en todas las cuevas Sin usar esa cosa Bien Por fin encontramos de nuevo lucario Esta vez sí No lo vamos a fallar Uff, no, no Llego maldito Si lo mato No lo mates Perfecto No lo mates Roca Si lo derrocas No No lo mates Por favor No lo mates lucario Siempre así Lo hemos dicho Un buen Pokémon Hoy por favor Entonces eso sí Estamos al borde de la muerte Bien, si ve Quieres que te ataque Bien, perfecto Ni enamorado Ni nada Nota que se ataca Yo creo que cambiamos Bien, eso no tiene por qué atacarme mucho Un poco Le bajamos así Le bajamos así Le bajamos así Le bajamos un poquito más Un poquito más Ok ¿Una más? Sí, una vez No lo mates Uff, igual no se deja ¿Por qué no te dejes? Déjate lucario Te necesito Te necesito un equipo Y me quedé sin pokebolas de nuevo Uff Con la última Que sea la suerte más grande del mundo Sí Siempre se me Se me pareció desde que lo vi a Pils Dios de la destrucción de Dragon Ball Super Ajá Virsama Y bueno, yo creo que lo dejamos aquí Y continuamos más tarde con más Gracias y no olviden suscribirse Ten Liar 30 34 33 34